Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Pérez Baker y estoy el día de hoy aquí para hablarles un poco del programa Stay at Home. Stay at Home es una orden ejecutiva dada por el gobernador Wells. Esta orden va dirigida a todas las personas para que por favor permanezcan en casa, quédense en casa. Por favor limiten las salidas lo más que ustedes puedan. Desde luego en circunstancias especiales, desde luego pues hay veces que tiene que salir. Bien, esta orden entró en vigor el 27 de marzo y estará vigente hasta el 10 de abril. ¿Qué significa orden ejecutiva? Stay at Home. Bueno, esta orden, como les decía, va encaminada a pedirles de favor a las personas que por favor limiten nuevamente las salidas fuera de sus hogares, excepto para necesidades básicas. Al limitar las interacciones sociales, disminuiremos las posibilidades de transmisión del coronavirus y a su vez, asimismo, podemos ayudar también a nuestro sector de atención médica para que ellos se preparen para mayores demandas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer a partir del 27 de marzo, repito, hasta el 10 de abril, nosotros podremos ir al supermercado, podremos comprar comida, sí podemos. Podemos ir a comprar medicamentos, podremos ir a nuestras citas médicas, a llevar a nuestras familias a citas médicas, a los niños, obtener comida, se puede obtener comida para llevar o ordenar de algún restaurante, también se puede. Manténganse, por favor, en contacto con la naturaleza, es decir, puede caminar, puede andar en bicicleta, puede disfrutar de estos bellos días, desde luego, tomando en consideración mantenerse a seis pies de distancia de otras personas. También, por favor, puede ayudar a alguna persona que lo necesite, algún ser querido o también algún vecino, puede ayudarle también si él necesita alguna cosa esencial, también se puede ir con toda la tranquilidad a obtener algo para ayudar a otras personas. ¿Qué es lo que usted no puede, no puede, no debe hacer? Esta es una pregunta muy común. Ir a trabajar, al menos que usted brinde un servicio esencial. Otra situación también que no debe de hacer por ningún motivo, reunirse en grupos, en grupos, convivencias, iglesias, lo menos que pueda, por favor, reunirse en grupos, va a ser de gran ayuda. Tampoco es recomendable visitar a personas enfermas en los hospitales, ni tampoco en los hogares para ancianos. Por favor, comparta esta información y recuerde, manténgase a seis pies de distancia entre usted y otras personas. Por favor, si tiene preguntas, llámenos, estaremos felices de atender sus preguntas, sus comentarios al teléfono 651-266-8500. También nos puede contactar ramsiconti.us-coronavirus. Por favor, comparta y esté a salvo en casa. Gracias por su tiempo, que tenga un buen día.